Josan González llegó desde Murcia el pasado 2 de marzo, tras la destitución de Maca, para darle un giro a la dinámica del equipo, que se arrastraba al precipicio del descenso tras una serie de malos resultados. Con apenas unos días de entrenamiento llegó el COVID, se paralizó todo, se acabó la temporada. No pudo debutar en el banquillo, pero trabajó en la sombra para confeccionar el plantel del Córdoba Fuxal para esta campaña. Tras ocho semanas de pretemporada en la que sumó el título de campeón de Andalucía en Baena, este sábado por fin llega el momento más esperado para él desde hace siete meses. Debuta ante el pescador Rubén Burela en Vista Alegre, con 400 espectadores en las gradas. Nosotros tenemos que apoyarnos muchísimo en esas 400 personas que van a entrar y sobre todo llevar muy dentro las 3.000 que se van a quedar fuera, que estamos seguros que estarían apoyando al equipo. Y entonces es una cosa que tenemos que mentalizarnos y que llevar, como digo, en el corazón. Para el encuentro, el técnico Pontanés tan solo tendrá la baja del capitán Manu Leal. Y sobre el rival, que se impuso 6-2 al Cartagena en la primera jornada, Josán cree que sus mayores peligros son... Tienen jugadores muy destacados, como los dos, Pivo, Matamoros y Quintela, que ofensivamente no nos pueden hacer mucho daño. Y hay que tenerlo muy controlado, igual que a Javi Rodríguez, el ala zurdo que ha sido uno de sus jugadores más talentosos. El encuentro que dará en directo a Onda Mezquita 7 Televisión comenzará a las 7 de la tarde y dará el pistoletazo de salida a la temporada 2020-2021 para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Una temporada que promete ser ilusionante.